¿Te hubiera gustado que la historia fuera diferente? La exclusiva la tiene de primera mano en la entrevista de Gustavo Adolfo Infante. Mira hacia abajo, mira hacia abajo es vergüenza. Entonces hay momentos donde va a reflejar indiferencia y hay momentos donde va a reflejar vergüenza. Cuando miramos hacia abajo, no, no es indicador de mentiras, es un mito y una creencia extendida, lo que sí es un indicador de vergüenza. Entonces nos aceptamos mutuamente. En el fondo sí nos queríamos mucho, pero bueno. En el fondo sí nos queríamos mucho. Definitivamente esto no se acabó bien. Incluso ve cómo enseña los dientes mientras Gustavo Adolfo le hace la pregunta en de primera mano, pero enseña los dientes reflejando un gesto a la defensiva. El polinegócio también. Sí, es correcto. Así es. ¿Y entonces dijeron que hoy los hermanos hablaron de ti? Sí, yo hablé con mi hermano Andrés. Obviamente no sabíamos. Ah, quiero que lo veas. Muy triste no se ve, evidentemente, pero hay que tomar en cuenta que no es una relación cercana. Hubiera resultado atípico que llegara llorando y dando de gritos. Es parte de la personalidad de Leonardo García. No, con Andrea no he hablado. No sé nada de ella. Me mandó un mensaje hace una semana. Me preguntó, oye, si ella se muere papá. Le dije que yo tenga entendido, que tenga entendido o no. Y fue cuando el que sí se murió fue Rodolfo Dando Jr. Entonces... O sea, ya hasta cuenta anécdotas. Digo, es una relación atípica sin duda alguna. ¿Tú qué opinas? Ya apareció Leonardo García. La exclusiva la tiene de primera mano, hay que decirlo, porque el primer periodista que habló se llama Gustavo Adolfo Infante. Ahora, la cara es de tensión. Sin embargo, la mayor lectura es que su reacción es de indiferencia. Quiero que lo veamos juntos y me diga. Bueno, venimos aquí a despedirnos y nos despedimos en paz. Venimos aquí a despedirnos y nos despedimos en paz, pero nota como la cara no refleja paz, refleja incomodidad. Entonces, aquí hay una contradicción. Me parece que es absolutamente humano sentirte incómodo en un funeral. Absolutamente humano, pero bueno, él dice que está en paz. Y además asiente con la cabeza nerviosamente. Vuelve a decir, en paz, descansa en paz. Que se fue en paz, que no, que medio se puso a jalonear y que no sé qué, y no sé qué tanto. De repente se quedó ya tranquilo y así como que sin tanto problema. La realidad es que él luce un poco incómodo, pero no parece que se atraviese dolor de por medio. ¿Están de acuerdo? Cada quien sus duelos. Yo no soy de autoridad moral. Seguramente usted sí, con todo respeto se lo digo. A mí me parece que... Preguntar al padre que le digo, hola padre, ¿le duele a hacer emoción? Sí, con eso ya, igual ya. Se acomoda los lentes. El acomodarse los lentes tiene un efecto calmante, pero no solamente eso. Es como para poder ver mejor la situación. Seguramente está pensando qué es lo que va a contestar. Dice que sí, pues qué maravilla, ¿no? ¡Ah, qué bueno! Yo le pacto con allá y con allá. Pues ahora luce muy divertido. Creo que tiene que ver con la pregunta que le hace Gustavo Infanten de primera mano como exclusiva. Hola, Leonardo. ¿Cuándo fue la última vez que pudiste hablar con él? ¿Perdí? 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 ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez? Suspira con mentadas o cimentadas y se ríe. Entiendo perfectamente que para mucha gente es típico que el hijo se rea en el velorio. Cada quien tiene formas distintas de procesar un duelo, pero no olvidemos que esta es una relación que de naturaleza ya era muy complicada. Una relación que ya tenía muchos problemas. Un Leonardo García que se muestra ciertamente indiferente ante la muerte, pero bueno. Bueno, vamos a ver qué más pasa. Este... ¿Qué habrá sido hace... no sé... no sé... no creo que no es el momento de hablar de eso. ¿Verdad? ¿Perdí? ¿Perdí? De alguna forma sí. Pero... La relación de padre-hijo se veía siempre incómodo Andrés García. Incluso podríamos pensar que hay una ligera rivalidad entre ellos, hay posturas espejo. No dudo que haya habido mucho amor, pero en este beso de aparente reconciliación donde está mi amigo, mi amado Burro Van Ranking, bueno pues... Pues no se ve... es más, parece que aquí hasta le está apretando fuertemente. Ve nada más la expresión como de pues ya que aquí estoy. Es una situación muy extraña. Y tú creo que...